Muchos años. ¿Sí son confidentes? Sí, sí, sí. Mira, hace... Yo entré con él a hacerle coros en el 83. Porque él graba un disco, el disco de La Soledad, que para mí fue un discazo y ha sido uno de los mejores que ha sacado, donde él solo se hace coros. Entonces, pues por lo regular, antes siempre los coros eran más de mujeres, ¿no? Y entonces él se hace coros en el 82, y empezaron a buscar un cantante pues para que le hiciera coros, ¿no? Yo hacía muchos en aquel entonces jingles de radio y televisión, todos los comerciales, avíos y por haber. ¿Tú ya admirabas a Emanuel? Nunca lo he admirado, pero este... No, sí, claro.